Muy bien, vamos a meternos en información y vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante que tiene que ver justamente con el presupuesto nacional 2025, ya está en tratamiento justamente en la comisión correspondiente, lo que tiene que ver con el presupuesto 2025, que tiene números realmente complejos, incluso hasta preocupantes, podríamos decir, para las provincias. Por ejemplo, la provincia de La Pampa. Estamos justamente con el senador por la provincia de La Pampa, Daniel Pablo Benzusan, para charlar acerca de esta cuestión. Pali, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Luis González te saluda aquí en Impacto. Hola Luis, buen día. ¿Cómo andás? Un abrazo grande y saluda a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar en contacto algunos minutos con nosotros. Se está tratando ya, ha comenzado el tratamiento de lo que tiene que ver con el presupuesto y decíamos que tiene algunos apartados, algunos números sumamente complejos para las provincias, incluida La Pampa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya desde la semana pasada empezó a tratarse en comisión en diputados. Fueron algunos funcionarios nacionales y por lo que he hablado con los diputados nacionales, Ariel Rochenberg, Gerilich y Marín, que han estado en la comisión de presupuesto, escuchándolo, ha sido paupérrima la presentación que han hecho los funcionarios nacionales y como bien vos decías, es un presupuesto nacional que castiga directamente a todas las provincias y específicamente a lo que nos interesa a nosotros es la provincia de La Pampa. Digamos, ya desde que asumió mi ley, frenó el financiamiento de muchísimas obras que se estaban realizando en La Pampa con fondos nacionales, de viviendas, de rutas, de infraestructura de saneamiento en diferentes localidades. Bueno, ahí en Relicó había 30 viviendas del programa Casa Propia, que bueno, no se sabe qué va a pasar también. Claro. En alguna seguramente el gobierno provincial va a poder solventarlo con fondos propios, pero bueno, tampoco, digamos, los fondos que llegan a las provincias son cada vez menores también. Así que estamos muy preocupados con este presupuesto. Y obviamente tampoco prevé el pago de la deuda que tiene la Nación con la provincia de La Pampa, que ya asciende a casi 100.000 millones de pesos en cuanto a la deuda que tiene por la caja previsional, a la deuda que tiene por obras... La semana pasada se inauguró la travesía urbana en General Hacha, que estuvimos participando con el gobernador, y esa es una obra emblemática de lo que sucedió, ¿no? Era una obra que hacía muchísimos años que los vecinos de General Hacha y quienes transitamos por ahí por la ruta 152 reclamábamos. Finalmente el gobierno nacional anterior decidió darle presupuesto, se empezó a hacer, y ya van dos terceras partes del avance de la obra, y cuando llegó Milay la frenó. Estuvo varios tiempos paralizada esa obra, y bueno, después por una decisión del gobernador Sergio Silvoto, la provincia de La Pampa adelantó los fondos para terminarla, y hoy es una realidad. Bueno, eso está pasando en muchísimas localidades, con obras que el gobierno nacional desfinanció y están paralizadas. Así que, preocupados, y bueno, viendo a ver cómo podemos hacer para poder incorporar en el presupuesto fondos y obras que beneficien a todos los pampeanos. Y además, ¿cómo se hace para el diálogo y el consenso real, digo, con un gobierno nacional al que no le importa al parecer oír ni los reclamos ni las situaciones preocupantes? Porque salió el propio Franco a decir que no le preocupaba lo que pasaba, si se aprobaba o no se aprobaba el presupuesto 2025, digamos. Es como que se cierra directamente el diálogo del gobierno, ¿no? Sí, para todos aquellos que nos dicen que en la provincia, ¿no?, de que el gobernador no tiene diálogo con el gobierno nacional y que debería hacer el diálogo, siempre ha estado dispuesto el gobernador Silvoto a dialogar con el presidente o con quien sea, los ministros provinciales, con los ministros nacionales. El tema es que nadie nos da bolillas del otro lado. Es una conversación de uno solo, porque en definitiva cada vez que van a reunirse con funcionarios nacionales para, digamos, ver cómo arreglamos todas estas situaciones de las que estamos hablando, ver cómo seguimos adelante con la relación provincia-nación, digamos, no hay una respuesta del otro lado. Y como bien vos decías, esta declaración de Franco, me parece que también, Luis, esconde cuál es la intención del gobierno nacional. ¿Sabés qué es lo mejor que sería para el presidente de mi ley? Que no haya presupuesto. Porque sigue prorrogando el del 2023 y hace un uso indiscriminado y sin control de todos los recursos que genera el Estado Nacional. Claro. Entonces, vos fíjate que cuando él asumió, no mandó un presupuesto. El 2024, no existió el presupuesto del 2024, prórrogó el 2023. ¿Y qué más le va a convenir a él que no tener presupuesto? Bueno, que no me lo pruebe. En total, sigo redistribuyendo los recursos que genera el Estado Nacional y las provincias de acuerdo a lo que a mí se me antoje. Porque en definitiva el presupuesto nacional es la hoja de ruta que le obliga al gobierno nacional a ir por tal lugar. Y si querés, hacemos algunas observaciones. A ver, una de las caballitos de batalla de mi ley en la campaña fue que iba a bajar los impuestos. Para el año que viene, para el presupuesto de 2025, ¿qué mandó el presidente Milley? Es decir, lo que estima recaudar al presidente Milley es aumento en el impuesto a las ganancias, que afecta directamente a los trabajadores y al comerciante, a la pyme, porque recordemos que el impuesto a las ganancias volvió a ponerlo a los trabajadores, este gobierno nacional, este año, prevé un aumento del impuesto a los combustibles, que afecta a la familia, que afecta a cada uno de nosotros, a los trabajadores y a las empresas que necesitan de logística para trasladar los productos a las materias primas. Se prevé aumento en los derechos de importación y exportación. ¿Qué es eso? Más retenciones para el campo y para la producción local. O sea, esa promesa que le hizo en la rural de Palermo a mitad de año diciendo que iba a bajar y eliminar las retenciones, es mentira. Para el presupuesto del año que viene se prevé mayor recaudación de retenciones, que afecta directamente al campo. Y el único impuesto que baja es el impuesto a los bienes personales, es decir, a las grandes fortunas de la Argentina, al que más tiene. Y castiga al más vulnerable, castiga al jubilado porque veta un aumento de los jubilados, castiga a las universidades nacionales porque veta el financiamiento de las universidades nacionales. Entonces, está claro cuál es la prioridad del gobierno nacional. Y lo dijo, además lo dijo Milley, cuando hizo ese show televisivo en la Cámara de Diputados presentando el presupuesto de 2025. El único objetivo que tiene el gobierno nacional es pagar los intereses de la deuda externa. Lo dijo el presidente. ¿Y eso qué significa? Que no haya inversiones en salud, que no haya inversiones en educación, en seguridad, en infraestructura. Para lo único que quiere recaudar dinero Milley, para pagar los intereses de la deuda que generó Caputo, el actual ministro de Economía, cuando fue ministro de Economía Macri. Esa es la realidad. Entonces, lo único que le empieza a pagar son los grandes pools de empresas internacionales que le prestaron plata a la Argentina a intereses desmedidos, en contraposición a mejorar la calidad de vida de los argentinos y de las sectores más vulnerables, los que más lo necesitan. Ese es el gobierno nacional que hoy tenemos. Y además, también, lo que es increíble es justamente el aval de otros sectores que parecen enfrentados a ciertas ideas. Por lo menos, se parecían enfrentados. Por ejemplo, cuando pasó lo que pasó ahora con el veto a la ley de financiamiento de la educación pública, de la educación universitaria, hubo sectores políticos que uno pensaba que no podían apoyar ese tipo de acciones. Sin embargo, hay un respaldo a algunas acciones impensadas por parte del arco político, ¿no? Es una vergüenza, Luis. La verdad que a uno le da lo mismo... Lo mismo pasó en jubilado y lo mismo pasó, como vivieron de ciencia, en el presupuesto universitario. Sectores políticos que siempre apoyaron... A ver, el radicalismo, históricamente, fue uno de los defensores de la universidad pública. Y hubo cuatro o cinco legisladores que o votaron o se ausentaron para que el veto siguiera. O sea, se ratificara. Lo mismo con un montón de partidos provinciales, de Misiones, Río Negro, Salta, que apoyaron, en definitiva, el veto del presidente para que no se aumente las jubilaciones y para que las universidades nacionales no tengan presupuesto. Es una locura. A ver, mi ley quiere plantear la dicotomía de equilibrio fiscal deuda cero significa que no haya inversión en salud, que no haya inversión en educación, que no haya inversión en seguridad ni en infraestructura. Nosotros acá en la provincia de La Pampa somos una provincia con el equilibrio fiscal históricamente. Jamás se endeudó la provincia de La Pampa. Y teniendo un equilibrio fiscal y siendo una provincia ordenada, hay inversiones en salud, hay inversiones en educación, hay inversiones en seguridad, en justicia, en infraestructuras localidades. Entonces se puede tener un Estado ordenado y equilibrado y a su vez hacer inversiones en toda esta prestación de servicios que el vecino necesita. No es que por tener un presupuesto equilibrado a nivel nacional tiene que cortarle todos los fondos que necesitan las provincias para seguir desarrollándose. Eso es una mentira. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son, como te decía recién, los intereses principales o los objetivos principales del gobierno nacional. O sea, ayudar al desarrollo de la Argentina, al desarrollo de las provincias, de la producción, o apostar, como siempre, a la timba financiera en donde ya sabemos que son unos pocos los que ganan. Ahora, ¿hasta cuándo pensás vos o estás viendo vos que este sustento, digamos, a estas políticas se va a dar? Porque, digamos, estás hablando de que el presupuesto no solamente va a recortar obras muy importantes para todos los argentinos, para los pampeanos, sobre todo también, y también a sectores que, bueno, que por ahora lo están apoyando, por ejemplo, el sector productivo, pero si vos decís que en el presupuesto próximo, el presupuesto 2025, hasta el sector productivo se va a ver afectado porque se amplían las retenciones, digamos, ya cada vez la torta de apoyo se va recortando más, al parecer. ¿Hasta cuándo van a bancar, digamos? Totalmente. Yo creo que hoy y me parece a mí que hay un mayor apoyo de cierto sector de la dirigencia política que el que lo está apoyando en la Cámara de Diputados y Senadores que es de la sociedad. O sea, me parece que hoy cada vez la sociedad está mirando con más enojo las decisiones políticas que está tomando el presidente porque, a ver, Luis, si vos haces un paneo entre el comercio local de Relicó, la señora que nos está escuchando está comprando la despensa, el quiosquero, el mecánico, el supermercado, todas las economías regionales, todas se han visto afectadas porque hoy tenemos una economía enfriada, digamos, sí, ha bajado la inflación pero ha bajado porque no hay consumo, porque la gente no puede consumir, porque no llega a fin de mes, porque el jubilado o alquila o cobra un medicamento, porque el estudiante se tiene que volver de donde estaba estudiando porque no puede mantenerse para seguir estudiando. Entonces, los recortes para todos los sectores de la sociedad y sectores que lo votaron porque, a ver, la realidad es que hubo jubilados que votaron a mi ley, docentes que votaron a mi ley, policía, comerciante, de todo, y hoy me parece que se están viendo como que por lo menos hubo una estafa electoral en lo que mi ley decía y lo que está haciendo, porque no le mejoró la calidad de vida a quienes lo votaron y a quienes no lo votamos. Estamos peor que la año pasado, es una realidad que no la podemos ocultar. Y la pampa hasta cuando aguanta, estamos viendo justamente que el gobernador ya lo ha dicho en varias oportunidades, está muy crítica de la situación teniendo en cuenta que la deuda con la pampa no aparece y que además se le está reclamando al gobierno lo que se avala a nivel nacional, el gobierno provincial lo que se avala a nivel nacional. A ver, tenemos legisladores nacionales que responden a partidos donde a nivel nacional apoyan el recorte de fondo a las provincias, pero acá le reclama al gobernador que se haga cargo de un montón de la prestación de servicio. Entonces, es un doble juego. Digamos, acá dicen una cosa y cuando cruzan el Gran Buenos Aires para entrar a Capital Federal dicen otra cosa. Entonces, una cosa es de la General Paz para allá y otra cosa es de la General Paz para acá. También hay que pedir coherencia y también ellos van a tener que rendir cuenta de lo que están haciendo. Aquellos que votaron en contra de los jubilados, aquellos que votaron en contra de las universidades nacionales, bueno, van a tener que rendir cuenta de sus votantes también. Que son jubilados y son estudiantes universitarios y docentes universitarias. Por último, respecto, digamos, a una discusión que se viene y que debe tener que ver justamente también con aquí con la provincia de La Pampa, tiene que ver ya con la provincia de La Pampa, que es justamente lo partidario, la conducción política del PJ. ¿Cómo ves esa discusión, Pali? Mirá, bueno, obviamente esta semana ya el sábado es la fecha límite para presentar listas en el PJ Nacional. Yo creo que tiene que haber una unidad, digamos, hoy no nos podemos nosotros participar de una interna para cargos partidarios con la situación que está viviendo en la Argentina de que le acabamos de detallar nosotros en esta conversación, Luis. Es decir, me parece que hoy la dirigencia del PJ a nivel nacional nos tenemos que poner de acuerdo, hacer una lista de unidad donde todos participen, donde estén representados los gobernadores, donde estén representados cada una de las provincias, una conducción del PJ nacional con visión federal, que es lo que necesitamos, y donde estén todos los diferentes sectores que integran el justicialismo a nivel nacional. Ojalá que esta semana, en lo que queda esta semana, se den las conversaciones necesarias para llegar una lista de unidad y que no tengamos que estar discutiendo en estos momentos de crisis quién conduce los destinos del PJ nacional. Me parece que la dirigencia nos tendremos que ponernos patrón en largo en esto y ponernos de acuerdo y avanzar rápidamente en la renovación de autoridades y empezar a pensar cuál es el proyecto de Argentina que quiere el peronismo, que quiere el justicialismo y que le debemos contar a la sociedad cuál es nuestro pensamiento, que no es la realidad que hoy estamos viviendo. Yo creo que hoy desde el Congreso Nacional es la única herramienta que tenemos quienes vivimos en las provincias para poner el freno un poco a este desgarramiento que está habiendo de las provincias con el Gobierno Nacional. Muy bien. Pali, te agradecemos mucho por este contacto. Te vamos a estar molestando en cualquier otro momento para seguir charlando. Dale, Luis. Un placer siempre charlar con ustedes. Así que un abrazo grande y saludo a toda la audiencia de Relicó y La Zona que es mucho. Muchísimas gracias. Ahí estaba Daniel Pablo Bensuzán. Recordemos, es senador nacional hablando acerca de lo que tiene que ver con el presupuesto pero también sobre distintas otras cuestiones. La situación de la provincia de La Pampa en este marco y además también lo que tiene que ver con lo eleccionario en la interna del justicialismo. Bueno, varios temas importantes que hemos tocado. Gracias. Gracias.